De la una de la tarde, o sea, tenía a la mañana una cirugía del corazón, o sea, un casteterismo. Y de la una salí, de la una de la tarde, o sea, ellos cortaron de las ocho de la mañana. Yo vine a la madrugada y bueno, salí a la una y pedí permiso a la policía allá, me dejaron cruzar la policía, pero acá no te dejan. ¿A dónde tiene que llegar usted hoy? El Dorado. No, desde el Dorado está esperando hoy. No, desde el Dorado, sí. Y ahí estamos, acá, esperando que se levante. ¿Pero le dijeron algún horario en el que se podría levantar? Las seis de la tarde, pero ahora ya son ya seis, casi las siete, ¿no? ¿Cree que posible que pueda cruzar antes de la medianoche? Y creería que sí, estamos ahí tocando bocina, haciendo esfuerzo acá en la ruta, vamos a ver qué pasa. No sé qué pasa más adelante, porque van y viene la ambulancia hasta acá hasta el corte, no sé qué pasa, si pelearon o qué pasó ahí. Pero es una vergüenza lo que hace. Encima que no están trabajando. ¿Cómo van a venir a cortar la ruta? Sí, sí, yo también soy un laburante. Y siempre lo que está en la ruta paga la consecuencia. Tendría que hacer un paro, pero distinto a esto, ¿no? El camino, que deje pasar acá una hora. Imagínese yo, un señor de 65 años, estoy acá en la ruta desde la una de las tardes. Decir que trajimos agua y todo. Desde las dos de la tarde estamos esperando con mi compañero acá, justamente estamos esperando a ver que se libere. ¿A cuánto se libera, más o menos? No, desde que estamos no se liberó. No, no avanza tampoco la fe. No, no, no. Aparte hay mucha gente que no sabe lo que va a pasar, así que esa es una verdad. Desde las dos de la tarde está esperando, entonces, ¿hasta qué hora tiene que trabajar usted? Y nosotros hasta las tres de la tarde. Y ahora no sé hasta qué hora vamos a estar. Lo importante es que estamos acá. No.